nos tomamos varios minutitos para hablarles acerca de lo que se dio ayer con Sandra Berrocal y la Piri ellas publicaron historias ambas en su cuenta de Instagram para comenzar a desarrollar el tema sube Sandra por respeto a bombón no se dio a más oye Piri es defensora de Yailin y me dijo de todo en un centro público sólo te recuerdo amor eres hombre y yo mujer nos vemos esta tarde luego le dice la Piri a la Sandra que busque su puesto que bastante cola que tiene que le pisen tú tenías que volarme mamá ponte en tu puesto y deja de andar de doble voz de carobrito de candy tengo palabras para ti hoy bonita enfogar a té no queda ahí la Piri también subió otra historia donde dijo lo siguiente en el mismo Instagram de ella pero el diablo es sucio tú tienes que brincarle a Caro que hizo de todo contigo la Piri relató ayer que se encontró en un salón de belleza con Sandra Berrocal y parece que al llegar la Piri lo que dice la Piri que ella comenzó a tirar puya sobre el ambiente de Yailin como esos pájaros que ella anda con esa gente tú sabes que esa gente hacen de todo entiendo que la niña y al parecer eso le molestó a la Piri y la Piri se tomó la demanda la demanda y le pregunta algo a lo que ella comienza a interrogar a la Piri como ve acá y tú tal cosa estoy hablando desde el punto de vista porque que en los salones se alman tanto Libby porque la mujer yo nunca bueno como una sola persona del medio coincidió en una peluquería y gracias a Dios fue una sola vez pero no pasó nada porque ustedes se encuentran en los mismos salones van al mismo lado yo dejé de ir a esos salones hay salones que se convierten como en un referente y simplemente todo el mundo si van figura pública me no voy el tema de los intercambios también yo creo que sucede eso el tema de los intercambios recuerden que en este tema ella la Piri se coloca peluca Sandra también con el tema de los cambios y eso y yo siento que eso es lo que da el traste que se encuentren y yo te lo digo porque como mujer uno siempre alguna vez se recibe oferta yo por lo menos evito a toda costa de no ir a los mismos lugares donde yo veo que promocionan gente del medio porque siempre hay un conflicto y un tema de chisme y te lo digo porque a mí me pasó una vez que yo estaba en un secador de pelo y estaban una presentadora muy famosa estaba acabando con todas sus compañeras cuando la chica yo estaba así con una revista con un libro cuando te vio y cuando a mí me sacan del secador tú supiste que ya se traga me tierra y ahí en ese salón y bajón y estrella caro brito y una serie de mujeres que yo dije bueno lo mejor que me puede pasar e irme yo me peló un de bachata en villajuana y no va a nadie no va nadie si en una ocasión fui a un salón donde estaba joni y no recuerdo quién era la otra persona que estaba ahí pero no me gusta eso bueno en el mío yo voy por cita o sea yo no me encuentro con nadie ay que bien ay yo estoy de acuerdo con la pity en qué sentido claro porque yo no sé a quién creerle porque no sé no estaba no sé en qué circunstancia fue que se dio la situación el que hace el cuento siempre cuenta su manera no sé quién no sé quién empezó dice piri que hubo manoteos pero si sandra tenía que volar pero como manoteo que sandra la manoteó que la manoteó y que la doña bueno pero a quien sandra tenía que manotear fue a caro y no lo hizo porque el momento preciso para caro para sandra manotear a alguien era caro cuando le restregó en su cara que estuvo con su marido hace unos días yo le yo le atenacé una galleta caro que más nunca respira pero la piri tiene que tener cuidado porque la piri es hombre esos brazos de la piri son de futbolita americana es un hombre ella le dio un fuertazo a sandra no no la piri dijo anoche ayer aquí en fogarates de que jamás en la vida levantaría la mano contra una mujer pero estoy conmé en una cosa todo el mundo cuenta su cuento su historia o a su conveniencia o a su manera yo voy a investigar las dos partes claro porque yo necesito ver las dos campanas porque solamente hemos escuchado a la parte de la piri yo no sabía que hubo manoteo ni nada por el estilo pero sandra habló sandra dijo algo eso es lo que queremos saber y de acuerdo a la piri sandra supuestamente le estaba interrogando en torno a la vida de yayling porque sandra ayer dijo que iba a hablar y en caso de ser así es una frescura por eso yo quiero escuchar una frescura es una frescura una maldita frescura así mismo de fresco oh porque sandra no tiene que investigarle pues yo amanecí muy fina no tiene que investigarle la vida a nadie yo no entiendo que quizás las dos estaban alteradas por situaciones cada una personales que se ha dado cuenta se tuvieron poca paciencia se dijeron cosas y por eso llegó al conflicto y además tú sabes que esta rivalidad entre los dos programas dos talentos de ambos programas nos encontramos vamos a tirar puyas pero y por eso entonces igual a ver que nosotros no encontramos con alguien no vamos a entrar pero para nada el que crea que eso va a pasar conmigo está muy equivocado con la única que yo le tengo su cosa ahí tan tan sondo a la letrina de las redes sociales y a otro talento que no voy a mencionar su nombre de los dueños del circo simple y llanamente con esas dos gente y no es que va a pasar nada simple y llanamente donde yo llego no saludes a los dos ah no pues yo me voy a desgraciar con un par de gente y eso es real que me voy a desgraciar con alguien lo que pasa es que no se ha dado la oportunidad mire Fogón mire Fogón que desgracias que trate de no hacerlo prepárate mi amor Fogón deja de estar hablando loquera es que ya tú no debes pensar por ti deja esta mardita loquera porque tú tienes dos muchachos que son lo más importante para ti así mismo pero ok vámonos con el caso de la Piri y Sandra independientemente de hay una situación que gracias a Dios no pasó un hombre o una mujer crazy design le escribió a la Piri en su cuenta de Instagram ella dijo que simplemente él le preguntó eso que está ahí lo escribiste tú diciendo lo que relató y ella le dijo sí ok yo entiendo que crazy hizo su función como marío como hombre pero atención crazy bueno también de cierta manera hay que tratar de no apoyar esas cosas y yo no digo que Sandra lo haya hecho mal porque yo no he visto el video y la Piri subió unas historias anoche de que ya tienen su poder los videos ahora hay que ver que dice Sandra porque una campana dice una cosa y la otra campana va a decir su verdad pero voy a poner entonces voy a hacer como corazón de diablo porque aquí cuando sucedió lo de May nadie le creía a May nadie le creía a May de que ella no hizo absolutamente nada no se defendió se dejó dar golpe por el estado de gestación en la que se encontraba la figura aquella que es Yailin entonces todo el mundo se tragó para cuando todo el mundo le daba a May le daba a May que le creía que ella había asistido para provocar le había levantado la mano la querían hacer como la demonia al final quien tuvo la razón May entonces por qué no creerle a la Piri pero todos los sindicatos entonces te voy a decir una cosa Sandra es guapa nada más con quien ella quiere porque es verdad si a mí esa tipa me dice si me cogí al tuyo yo le vuelo no por encima a Denise yo hoy a Denise ¿cómo que me? así perdóname salgo de aquí Denise en el medio y tú eres caro y ella se volvió burlona porque a Denise lleva mi amor entonces eso es provocar no eso es provocar primero para tener tema de que hablar provocar un hombre la suerte que la Piri tuvo inteligencia emocional porque te voy a decir una cosa uno llega a un punto claro entonces eso es provocar Sandra le gusta mucho provocar ¿para qué? para lograr nada ahí voy si tú me provocas tienes que esperar que yo responda totalmente entonces quien permitió y que abrió la puerta para que se le falte el respeto fue la señora Sandra cuando aceptó ese trabajo porque ella sabía a lo que iba pero evidentemente ese iba entonces ella lamentablemente mire coño y por eso yo tengo que aceptar que la compañera me cogí tu marido en tu casa una galleta que cubre todos los dientes con papirina tú te locas usted no acepta si no acepta el trabajo entonces ahora le toca aguantar que la otra le restriegue pero tú también la provocas entonces que aguante en un contrato debiste poner que no se toque ese tema porque por qué tú crees que fue que la contrataron y más que ya toda la vida ha dicho que cara una mujer se está aplicando la misma fórmula que se hizo con la otra mientras peor se lleven mejor me funcionan eso fue lo que hicieron y ella lo sabía es triste es lamentable y debe ser muy difícil para usted que cara le ha demostrado que es más mujer que ella y se la está llevando bueno eso yo no sé cuál es más mujer se la está comiendo ahí se la está aplicando nada a Sandra y le ha demostrado que no es qué si es por actitud se la ha comido si cara ha demostrado que tiene dos cocos a ver una pregunta tú la estás refiriendo o qué no que cara está demostrando ahí que es más mujer que ella y tiene más actitud que ella no provoquen que esas mujeres se maten porque ahorita ustedes son las que van a decir que son no provoquen nada de esas mujeres quietas tú no nos puedes me cogí tu marido y me burlo de ti en tu cara y son dos compañeras yo siento ustedes dos están insistiendo que se vean después de YouTube y decir y vieron las reales que se vieron peleando en una barra y dijiste que le iba a volar encima que eres moralista yo espero que las cámaras estén grabando ese día permítame decir algo yo no he hablado casi yo no he decidido dos puntitos yo no soy moralista yo estoy diciendo una realidad manito porque ella si ella es una mujer pensante no haces esa provocación pero te aseguro a la Piri a la Piri porque es un hombre te aseguro que si Sandra déjame decir algo te aseguro que si Sandra le vuela a Carol por encima de Denise en la fórmula te vemos así en primer plano esto es una bajesta esto no se puede hacer esa mujer ha perdido el control se tiene que tener inteligencia emocional tú sabes lo que yo hubiese dicho que no que eso es una provocación porque acepto el trabajo porque ella habló de dignidad ninguna mujer espérate ninguna mujer ninguna mujer ninguna persona te quita tu dignidad ella debió tener dignidad yo te entiendo ella debió tener dignidad entonces que chulo ir a un salón encontrarte con una persona que es pública como tú que compite contigo y que ella sabe que un hombre ay si yo soy gallito cuando tuvo que ser gallito no lo fue cuando todo el mundo aquí apoyamos a Sandra por la actitud y sin embargo que hizo si le cogimos pena oño le cogimos pena y yo misma privado le hablé y ya no te tengo ninguna pena ojalá y carotelo de nuevo de nuevo hello buenos días no así no buen día buenos días chicos adelante dama si mi amor lamentablemente Sandra Barrocar se ha vuelto la chopa más grande de la bonita del mundo pero vean señores por un tema la piri es un hombre porque no le voló a esa jeva que le dijo te cogí tu marido mi amor o sea tiene que tener coherencia la jeva gracias bueno la opinión de todas se van a ir por ahí porque por ese tema ella no tiene la forma de cómo ganar porque la gente tiene un prejuicio ya porque ella lo provocó porque ella al tomar esa reacción de no hacer nada y dijo que se iba a divorciar si la otra le demostraba la otra se lo demostró tú entra a ver los comentarios buen día buen día hoy se van a besar el tuyo así con todo sexo esa perra no fue así ella se volvió el tuyo buen día hola mira adelante dígame pero perdón no se callan ahí estas mujeres están gozando dime mi amor cuéntanos tu opinión el tema es que Sandra entró a Ciciltro por el mismo tema de cara entonces ella provoca y provoca a esa tipa y esa tipa no tiene su boquita bien puesta hello buenos días opinión buenos días adelante buenos días equipo de Bluini corra dígame corra que nos vamos ya si hubo manoteo la Piri tiene que accionar legalmente oye ahora pero no hubo manoteo según la Piri pero Sandra le metió una galleta a Nabil y no pasó nada nada a verdad que hubo una situación no te acuerdas no te acuerdas que ella le dio una galleta en pocas palabras según lo que han opinado ustedes dejo esta pregunta en el aire el peor horror de Sandra actualmente fue aceptar este trabajo tan rápido si claro vamos a tener dignidad hasta mañana la plataforma que más pique da el gobierno caquita tabanas el show de Bluini Corporal